Dice, la reacción utilizada para la soldadura aluminotérmica es... ¿Qué? Óxido de hierro más aluminio forma óxido de aluminio más hierro. Y solo te piden que calcula la entalpía, nada más, la entalpía de la reacción, y luego te dan un chorro de datos, que son... Te dan la entalpía de formación del óxido de aluminio. Que es menos 1675,7 kilogunios mol. Eso quiere decir que para formar un mol de estos, te da esta energía formada, no tienes que darle. Te dan la entalpía de formación del óxido de hierro. Que es menos 324,2. Si eso lo desprende, ¿por qué se llama de formación? Al formarse ese desprende, no siempre, para formar algo, tienes que darle energía, te da energía. Lo que no quiere decir que tú no tengas que darle un poquito de energía para que se produzca la reacción. Por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero quemar... Vamos a ver. Los experimentos así... Si tú quieres quemar esto, tú tienes que empezar la reacción de alguna manera, es como dándole un pelín de energía. Pero un poquito nada más. Una vez que le da un pelín de energía, no hagáis esto en vuestra casa, niño, la reacción se sigue produciendo. El plástico se está transformando en... El humo que está saliendo es CO2 y H2. ¿Vale? Porque esto es carbono, hidrógeno, así, ¿eh? ¿Vale? Es plástico. ¿Ok? No hagáis esto en casa, vamos, bajo ninguna circunstancia. Ni para aprender. Esto siempre con un mayor responsable. Yo con cualquier mayor tampoco. Me pone que uno con 18 años es responsable. No va. Pero esto agusa más energía de la que yo le daba al encender el mesero. Muchísima más. Entonces, la fórmula para calcular la entalpía de la reacción, esta es. La suma de la entalpía de los productos menos la suma de la entalpía de los reactivos. De forma cien. Entonces, esto sería... Como aquí hay dos elementos que van solos, el aluminio y el hierro tienen entalpía cero. Y fíjate que es que no te la dan. Si no te la dan es por algo. Y quedaría... El producto sería de esta, menos 1675. Menos la de los reactivos. Que es este. Esta es la parte más facilita. Ahora vamos a hacer... Lo de los enlaces que es también un falde. Menos 251,5. Una reacción exotérmica. Vale.